Listo. ¿Están en vivo ya? Sí. Hola, muy buenas noches a todos. Los saludo nuevamente desde la ciudad de Medellín. Mi nombre es Sandra López. Les doy la bienvenida de nuevo a esta sesión de residente VIP Ideas Claras en FACO. Este es un espacio, como recuerdan, original, dedicado y realizado por y para residentes de farmología de todas partes del mundo, creado por FACO Challenge. Esta noche tenemos unas técnicas de FACO súper importantes. Y vamos a iniciar con Divide y Conquista. Sí, te escuchamos, Sandra. Ya. Esta noche. Minimiza, perdona, para el YouTube o si era lo que yo lo manejo desde aquí. Adelante. Esta noche vamos a empezar con técnicas de FACO. Vamos a continuar con otra técnica de FACO, como habíamos empezado la semana pasada. Tenemos Divide y Conquista. Vamos a presentarla por el doctor Eric Schuster desde Argentina. Bienvenido, Eric. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder estar acá. Bueno, Eric es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y él trabajó como instrumentador quirúrgico de su padre, quien también es oftalmólogo en cirugías de catarata y posteriormente haciendo campos visuales y OCT. Actualmente está en tercer año de su residencia en el centro de voz de Quilmes en Argentina. A Eric le gusta la computación, los videojuegos y además toca piano desde los siete años y dice que lo tocaba hasta que tuvo a su hija y porque ya no le queda tiempo. Pero bueno, puedes enseñarle mientras practicas a tu hija. También tenemos como residente VIP invitada a la doctora Amarilis Portillo. Ella es fellow de segmento anterior catarata y cirugía refractiva en San Salvador. Amarilis, bienvenida. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a todos y espero que disfruten el tema del día de hoy. Bueno, hoy tenemos una súper R10 invitada. Ella es la doctora María Victoria Mercado. La doctora Mercado es cirujana oftalmóloga especialista en segmento anterior y cirugía refractiva. Y ella trabaja en la clínica Valdivieso en Santa Cruz, Bolivia. Bienvenida, doctora. Y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Primero que nada, rapidísimo, felicitar a los chicos. Me encantan estas sesiones de residente VIP. Aparte que nos dan el chance de vernos. Son ideas claras, tal cual como han plasmado las sesiones. Felicitar al doctor Jorge Armillo y a la doctora Sandra López por este excelente trabajo que ha hecho. Bueno, doctora, nos morimos por escuchar todos tus consejos ahora después de que presentemos el video. Por supuesto, siempre nos acompaña el doctor Jorge Alejandro Jaramillo, especialista en segmento anterior, cirugía de catarata avanzada, quien los saluda también desde la ciudad de Medellín. Hola a todos. Un abrazo. Saludos, Eric. Saludos a Marili. María Victoria, Sandrita. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Como todos los jueves a la cita de la noche. Gracias. Ok. Y él estará pendiente de todos sus comentarios, todo lo que nos quieran decir en el chat a través de Facult Challenge en YouTube. Y bueno, vamos a empezar con este episodio. Eric, bienvenido nuevamente y adelante con tu video. Bueno, muchas gracias. Voy a poder compartir pantalla. Sí, nosotros podemos apagar el video y silenciarnos mientras tú transmites. Sí, un sonido lo pongo para optimizar, así se ve mejor, me parece que va más rápido. Ahí está. Bueno, le doy play, ¿eh? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Eric Schuster, residente tercer año del Centro de Ojos Quilmes en Argentina. Quiero agradecerles al doctor Jaramillo y a la doctora Sandra López la oportunidad de poder estar aquí. Les voy a hablar un poco de la técnica Divide and Conquer. Veremos las indicaciones, la técnica con sus variantes, ventajas y desventajas, y finalmente una conclusión. ¿Cuándo es conveniente hacer la técnica Divide and Conquer? Para comenzar, es importante aclarar que ninguna técnica es perfecta. Algunas técnicas son más apropiadas para un tipo de catarata que otras. Dicho esto, podemos observar que la técnica Divide and Conquer se sugiere para cataratas moderadas a duras. Se trata de una técnica que emplea bastante ultrasonido, motivo por el cual no es de primera elección si el paciente presenta una cornea cutata, pero haré unas aclaraciones sobre esto más adelante en el video. La técnica original fue descripta por el doctor Howard Himbold, quien también, dicho sea de paso, es conocido por haber inventado la cápsula rexis curvilínea continua. Fue creando diversas variaciones de la misma, las cuales veremos a continuación. A su vez, el doctor John Shepard también propuso su técnica. El doctor Gimble publicó su técnica en el año 1991, pero en realidad había comenzado a desarrollarla en el año 1986, y la mostró por primera vez en formato de video un año más tarde. Veremos primero los pasos de la técnica Trench Divide and Conquer. Los esquemas mostrados a continuación corresponden a los originales utilizados por Kimble para describir su técnica. Se realiza un surco en la superficie de la catarata. El núcleo se divide en dos semisecciones. La primera sección nuclear se fractura. El cuadrante de arriba a la izquierda se emulsifica. El núcleo se rota en sentido horario dentro del back capsular, para que el cuadrante superior derecho pueda ser fracturado y emulsificado. La mitad superior de la catarata se rota, fractura y emulsifica en el centro de la cápsula. Las últimas secciones de núcleo son aseguradas con espátula y llevadas hasta la punta del faco, por debajo del plano pupilar para prevenir trauma endotelial. En este video se puede ver la realización del surco. Luego se chopea desde la parte más distal en hora 6 hasta el surco, para luego dividir la catarata en dos secciones. Se chopea la primera sección para luego emulsificarla. Se rota el núcleo para que un cuadrante pueda ser fracturado y emulsificado. Luego, quedando a la mitad de la catarata, se la rota, fractura y emulsifica. Finalmente se emulsifican los últimos fragmentos nucleares, siempre resguardando con la segunda mano en el centro del ojo, por debajo del faco, por si en algún momento llegara a haber inestabilidad de cámara, que causara un ascenso brusco de la cápsula posterior. Posteriormente, el Dr. Gimble creó la variante con Down Slope, el cual él considera una evolución de la técnica previamente descripta. La técnica es muy similar, siendo el Down Slope el hecho de deprimir y fijar el núcleo con la espátula para poder tallar profundamente el surco. La técnica continúa de forma muy similar, provocando la ruptura del primer fragmento, su emulsificación y se repite el mismo proceso con los fragmentos restantes. Kimble también creó la variante denominada Crater Divide and Conquer, pensada para cataratas más duras. Los pasos de la técnica son los siguientes. Primero se talla un cráter, cuanto más duro sea el cristalino, más profundo el cráter. Luego se rompe el primer fragmento con maniobras de contrapresión cruzada. Posteriormente se fragmenta el cristalino tantas veces como se desee, para luego llevarlos al centro y allí emulsificarlos. Aquí podemos ver un video de esa técnica, comenzando por la formación del cráter. Posteriormente vemos la primera separación del núcleo, que luego se va fragmentando. Los fragmentos se llevan al centro y se emulsifican. El Dr. Kimble inventó en el año 1995 otra variante más derivada en Conquer llamada Sweep-Faco. Él hace una analogía con la técnica, recordando a los árbitros de béisbol, en donde barren de forma lateral la tierra para revelar la base que se encuentra debajo. En esta técnica se talla un surco profundo para luego realizar movimientos de lateral a lateral hasta ir obteniendo un reflejo rojo más nítido. Los pasos son los siguientes. Se comienza con un surco central profundo, mientras el cristalino es empujado hacia abajo con la segunda mano. El surco luego se profundiza. Se realiza el Faco Sweep con pequeños movimientos laterales de la punta del faco en el fondo del surco previamente formado. Se observa la profundidad del núcleo. Se crea una fractura horizontal. La hemisección inferior se fractura en múltiples pedazos y se emulsifican. Se continúa con las fracturas y emulsificaciones. La hemisección superior se rota con la segunda mano y se realiza el mismo procedimiento. La hemisección superior es empujada hacia abajo y se fractura en el centro. En el video podemos ver la realización y profundización del surco. Luego se realizan movimientos laterales del Faco Sweep. Posteriormente se crea una fractura horizontal. Continuando con múltiples fracturas y emulsificaciones. Finalmente, la última variante de Ivald and Conker para describir es probablemente la más popular. La fractura in situ de cuatro cuadrantes creada por el doctor John Shepard y publicada por primera vez en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva en el año 1990. A continuación veremos la técnica junto a los esquemas originales de su publicación. Se esculpe un surco de aproximadamente dos puntas de faco de ancho, desde hora 12 hasta hora 6, el cual se extiende casi hasta el borde de la cápsula Rexis. Se hace un cuarto de giro el núcleo. Un segundo surco corta a lo largo al primero. El segundo surco es ligeramente más profundo que el primero. Al separar los instrumentos se procede con la fractura en cuadrantes. El núcleo se rota nuevamente un cuarto de giro y se profundiza el surco y se fractura. Las diversas fracturas resultan en cuatro fragmentos separados, aún fuertemente unidos en la cápsula. El primer cuadrante, el inferior, se da vuelta al deprimir el ápex con la espátula. El fragmento es rotado por la espátula hasta llegar al centro. El fragmento se emulsifica. Se utiliza la espátula para evitar que el fragmento flote hacia cámara anterior. Cada fragmento es emulsificado. Antes de ingresar el faco dentro del ojo, se activa la irrigación para asegurarse que no quede aire dentro. Se introduce el faco sin irrigación y una vez dentro se activa la irrigación. Esto se debe a que entre irrigando con el faco podría posiblemente generar un desprendimiento de desemet. Luego se procede a la extracción de la corteza anterior con la punta del faco mirando hacia abajo. El faco se gira para que la punta mire hacia arriba y se procede a la creación del primer surco. Una vez realizado el primer surco, se comienza con el segundo surco. Se va rotando el núcleo para poder profundizar más cómodamente cada sector de cada surco. Finalmente, se comienza a dividir el núcleo teniendo cuidado de no hacer separaciones demasiado amplias para no dañar la sólula. Una vez separados los fragmentos, se procede a la emulsificación de los mismos. Este otro caso es de una catarata blanca, en donde nuevamente primero se aspira a la corteza anterior. Luego se realiza el primer surco. Posteriormente el segundo surco. Y se va rotando la catarata para ir profundizando los surcos de forma pareja. En este caso, se puede apreciar claramente cómo va apareciendo el reflejo rojo al profundizar los surcos. Luego se procede a la separación de los fragmentos. La técnica debilita el centro del núcleo, por lo que la emulsificación y aspiración de los fragmentos ocurre, en este caso, bastante rápido. En esta otra cirugía, lo que podemos ver es que el segundo surco puede comenzar a crearse desde el centro del primer surco, aprovechando de esta forma el plano de profundidad. Además, vemos que la separación de los fragmentos no necesariamente tiene que realizarse con el faco y un chopper, sino que puede utilizarse otro instrumental si uno quiere. Algo para mencionar es que algunos microscopios poseen la función de realce del reflejo rojo, la cual puede ser útil en ciertos pasos de la cirugía, tales como la realización de la cápsula rexis, como para la visualización de la corteza, como en este caso. Respecto a los parámetros utilizados en el faco, utilizo irrigación continua, la cual se activa moviendo el pedal lateral del faco hacia la derecha. A su vez, está configurado por rangos, por lo cual, al presionar el pedal principal del faco hasta un 70%, se incrementa el nivel de aspiración y pasado ese 70%, se le agrega ultrasonido. Para la aspiración de corteza anterior, usamos valores entre 340 y 400 de vacío, con muy poco ultrasonido. Para el surco utilizamos entre 30 y 100 de ultrasonido torsional, con vacío entre 70 y 80. Para el chopeo utilizamos entre 340 y 400 de vacío, con ultrasonido torsional, que puede ir hasta 100 en caso de cataratas muy duras, y 75 en moderadas. Utilizamos la función Quadrant IP para destapar la punta del faco cuando ésta se encuentra ocluida. Para ello, ponemos la punta del faco en un pote de solución salina balanceada, y presionamos el pedal al máximo, empleando 80 de ultrasonido longitudinal con 100 de ultrasonido torsional. Las cortezas son removidas con 300 de vacío, la cápsula posterior puede pulirse con 20 de vacío, y el viscoelástico removerse con vacío de 450. Ahora, se sabe que la técnica de Evade & Conquer utiliza más ultrasonido que otras técnicas. ¿Esto equivale a peores resultados? Es decir, ¿significa que tendremos un recuento de células endoteliales significativamente menor que el de otras técnicas, con mayores probabilidades de descompensación corneal? Para responder a esta incógnita, el Dr. Alan Storpolsen llegó a cabo un estudio en el cual, de 60 pacientes, la mitad fueron operados con la técnica de Evade & Conquer y la otra mitad con Facochop. Los pacientes de ambos grupos presentaban una media de aproximadamente 2.700 células por milímetro cuadrado en ambos grupos. Lo que se observó fue que, efectivamente, el ultrasonido empleado con Evade & Conquer era bastante mayor que en Facochop. Pero en lo que respecta a la pérdida de células endoteliales promedio, esta fue a los 3 meses posquirúrgicos, de 138 células por milímetro cuadrado en caso de Evade & Conquer y de 173 en caso de Facochop. Y a los 12 meses posquirúrgicos, de 94 en caso de Evade & Conquer y de 155 en caso de Facochop. Esa diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que se podría decir que la pérdida de células endoteliales con ambas técnicas fue muy similar. Ahora, ¿por qué sucede esto? El doctor comentó que la técnica de Evade & Conquer entrega más ultrasonido detrás del iris que la técnica de Facochop. Adicionalmente, la técnica de Facochop requiere mayor manipulación de fragmentos en cámara anterior que la técnica de Evade & Conquer, en la cual la mayoría de la manipulación de fragmentos ocurre detrás del iris. Veamos ahora algunos tips sobre la técnica. Es fundamental la realización de una buena hidrodisección, ya que esto nos permitirá ir rotando la catarata para la creación de los surcos y la emulsificación de los fragmentos. Dependiendo del tipo de catarata, esto no siempre será posible, ya que en una catarata muy blanca o una catarata muy madura, si hay pérdida total del reflejo rojo, no podremos guiarnos con la expansión de la onda por debajo de la corteza posterior, pero aún así hay que intentar rotar el núcleo para comprobar que éste gire correctamente. Los surcos deberán acompañar la forma del cristalino, siendo estos más superficiales en la periferia y más profundos en el centro. Para lograr esto, podemos ver aquí en el esquema del pedal que se utiliza menos ultrasonido en la periferia, luego más en el centro y nuevamente menos en la periferia. Podemos ver entonces que el centro terminaría siendo más profundo que en la periferia. En este video vemos cómo el tallar de más un surco puede crear una complicación como una ruptura de cápsula posterior. En este caso se creó primero una ruptura periférica y luego una central. Respecto a qué tan ancho deberían ser los surcos, en caso de cataratas duras se sugiere que los surcos sean un poco más anchos, aproximadamente del diámetro equivalente a una punta y media de faco. Los surcos no deberían ser excesivamente largos ni demasiado cortos. Al hacerse muy largos existe mayor riesgo de lesionar la cápsula posterior del cristalino debido a que hay menos catarata en la periferia que en el centro. Al realizar los surcos es importante no ocluir la totalidad de la punta del faco. Debería ocluirse entre un tercio y dos tercios de la punta del faco. Para conocer la profundidad del surco es necesario observar los cambios de coloración del cristalino para poder de esta forma realizar un surco de entre un 60 a un 80% de profundidad. Está escrito que en ciertos casos puede llegar a verse la sutura posterior del cristalino. Si esto ocurre quiere decir que se está la profundidad adecuada y habría que proseguir con el craqueo del núcleo. Si al partir el núcleo se lo hace muy superficial no se logrará partir o no lo hará correctamente. Lo ideal es ir profundo para realizar el cracking. Otra cosa para tener en cuenta es la utilización del viscoelástico. Al ser una técnica que requiere de más ultrasonido, en donde generalmente estaremos operando una catarata más bien dura, es fundamental su utilización. Es recomendable colocar viscoelástico luego de haber realizado el primer surco y también cada aproximadamente 10 unidades de ultrasonido que se utilicen. Veamos ventajas y desventajas de la técnica. Como ventajas, el Divac and Conquer es una técnica que otorga mucho control. Se trabaja en el bug, dentro de la zona de seguridad, a través de la realización correcta de los dos surcos, a profundidades adecuadas, se extraen posteriormente los fragmentos de forma organizada. Al haber menos chopeo, se reducirían las probabilidades de tocar la cápsula posterior con el chopper, sobre todo en cirujanos que están comenzando con la curva de aprendizaje. Respecto a eso, esta técnica acelera la curva de aprendizaje del cirujano. Se aprende más rápido haciendo dos surcos que uno solo. Sin embargo, esta técnica está lejos de ser perfecta y tiene sus desventajas. Por un lado, puede que lleve más tiempo. Es más lento hacer dos surcos que uno solo. Como ya se mencionó, emplea más ultrasonido. Ya expliqué anteriormente que no necesariamente significa peores resultados a nivel corneal, pero ese tema aún está debatido al día de la fecha. Esta técnica necesita más viscoelástico que otras técnicas. El Divac and Conquer no es ideal para núcleos blandos. Para concluir, les dejo una frase que escuché muchas veces, dicha por varios oftalmólogos. Una vez superada la curva de aprendizaje, la mejor técnica es la que mejor le sale a uno. Espectacular, de verdad. Qué video tan bueno. O sea, me encantó. De verdad que es una técnica que yo pienso que al principio a todos nos la enseñan. Como de las primeras y de las que más debemos conocer. Tiene muchas ventajas, muchas desventajas. Igual yo creo que es de las principales para presentar a los residentes y a las personas que están en su curva de aprendizaje en este momento. Así que, bueno, afortunadamente esto va a quedar grabado en YouTube para que la gente lo vea una y otra vez. Y de verdad, felicitaciones, Erick. Cuéntame si quieres decir algo más acerca de tu video. Bueno, muchas gracias. No, coincido con vos. Es una técnica que está por la mayoría de los oftalmólogos, por lo que tengo entendido, es de primera elección como para enseñar a operar el catarata. Quizás en lo que es la curva de aprendizaje, tal vez las primeras, primeras cirugías, tal vez convenga el top and chop simplemente para saber cómo se hace un surco, pero para perfeccionarlo. Ahí sí, uno puede hacer llevada en conquer. Así aprovecha un poco más al paciente, para decirlo de alguna forma. Pero después una vez que ya lo domina, es bueno, puede elegir si sigue con eso o cualquier técnica que uno le gusta. Así que sí, es una buena técnica. No es para todas cataratas, es para moderadas a duras, como mencionaba en el video. Y bueno, qué sé yo, es el tema. También está el tema del ultrasonido, para hacer el video, para poder averiguar un poquito, porque uno de por sí ya tiene la idea, el concepto de dos surcos más ultrasonido, despego automáticamente. Y vemos que no necesariamente tiene que ser así, sí o sí, ¿no? Pero bueno, más que nada eso. Bueno, buenísimo, te felicito. Me encantó, de verdad, que todo lo que mostraste en los videos, todo está espectacular. Vamos con nuestra reciente VIP invitada, Amarilis Portillo. Amma, cuéntanos, ¿qué te pareció el video? ¿Cuál es tu opinión acerca de este? Bueno, el tema estaba perfectamente preparado. Mucho más que agregar, con respecto a teoría y todo eso, pues no habría mayor cosa. Sin embargo, un aporte es que dividir y conquistar es la madre de las técnicas, de cierta forma, porque es ahí donde empieza el paradigma de la FACO. Cuando pasamos de un extracapsular, en donde se nos dice, el núcleo tiene que salir entero, el núcleo tiene que salir perfectamente enterito, para que nosotros estemos más tranquilos, y pasamos a FACO, en el que hay que hacer pedazos pequeñitos y trabajar con fragmentos chiquititos, dividir y conquistar sigue siendo válida. Es por eso que se nos enseña como primera opción. Es por eso que es de ahí el punto de partida a otras técnicas que podemos utilizar y hay pequeños tips para reducir, de cierta forma, el CDE en el paciente. Y una de las primeras es llevar el pedal a posición 3 hasta que ya está en contacto con el núcleo. Es decir, no vamos a entrar para la corteza a nivel 3, más o menos hizo un esquemita, hasta que ya estamos en contacto con el núcleo. Entonces, llevar el pedal a posición 3 y siempre al avanzar. Y una vez dejamos de avanzar, volvemos a posición 2 y volvemos a avanzar en posición 3. Eso va a reducir un porcentaje considerable del ultrasonido que vamos a utilizar. Y el otro es recordar el esquema mental de cómo tiene que ser nuestro surco por dentro. Y un surco rectangular hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nuestra pieza de mano va a entrar en esta posición. Así que cuando hacemos la primera parte del surco, entramos aquí, así, en diagonal. Primero hacemos la primera mitad y es súper importante que rotemos para llevar la otra mitad y volver a hacer la misma forma. ¿Por qué? Porque si nosotros avanzamos más allá de esto moradito, digamos que es la rexia. Si nosotros avanzamos más allá, tenemos más chances o más posibilidades, como lo puso muy bien en el video, de darle a la cápsula posterior. Y es aquí, en la parte más lejana de la punta del faco y abajo de la cápsula, de la rexis, en la parte de abajo de la cápsula posterior, más cercano de la rexis, es donde más, hay complicaciones, donde más rupturas vamos a tener. Y es por lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque hacemos esto. Entonces, no, recordar que lo que estamos haciendo es un cuadrado dentro de un óvalo. Así que primero hacemos una mitad, damos la vuelta y hacemos la otra mitad para que nos quede nuestro surco rectangular. Y con los mismos consejos, llevar a posición 3 y regresar. Eso ayuda muchísimo y a fracturar de manera consciente un tip que me parece muy bueno de poner es que justo al momento de hacer la fractura, llevar a posición 0 el pedal del faco y eso hace que el vitrio, que la presión del vitrio nos empuje un poquito hacia arriba la cápsula posterior y nos ayuda a la fractura. Luego, nuevamente volver a posición 1 o a posición 2 para tener la cámara bien formada. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando contigo. Aprovechemos también a la doctora María Victoria Mercado que es una súper cirujana que tenemos acá el honor de tener esta noche. Doctora María Victoria, cuéntenos qué le pareció el video y cuéntenos algo de sus tips, la forma como se enseña, lo que quiera compartirnos de esta técnica. Hablemos de la forma de fractura, etcétera. Buenas noches otra vez, chicos. La verdad es que me encantó, felicidades, Eri, que tu video estuvo lindísimo, muy educativo, realmente bueno. Vale la pena que la gente lo va a poder ver como dice Sandra una y otra vez, excelente. La verdad es que yo creo que esta técnica es importante tomarla dentro de la curva de aprendizaje que sea la técnica inicial porque además aporta muchas cosas en la cirugía del faco. La primera es que nos ayuda a entender el funcionamiento de la facodinamia porque es una técnica en la que hay que cambiar los parámetros en los pasos de la cirugía de catarata. Entonces tenemos que saber que para hacer un surco la facodinamia va a cambiar totalmente que cuando nosotros vamos a ir por los fragmentos entonces esto hacer esta técnica nos ayuda a entender cómo funciona entender ok quiero hacer un surco entonces cómo tengo que manejar mis vacíos cómo tengo que manejar mi flujo y cuando tengo que ir por los fragmentos ya es diferente esta situación de tener que hacer un cambio dentro de la misma cirugía te ayuda a entender el concepto y eso es muy importante otra cosa que creo que es muy importante de esta técnica como parte de la curva de aprendizaje es que nos ayuda a desarrollar las destrezas dentro de la cámara anterior de ambas manos que necesitamos para las otras técnicas nos ayuda a ubicarnos en la cámara anterior a medir profundidades las relaciones a navegar claro aprender porque todo esto es decir un día de faco cuando a mí me enseñaron me dijeron que era como si yo tenía que estar como en un barco todo es como flotando todo es suave entonces el hecho de que nosotros tengamos que aprender con esta técnica a manejar ambas manos que las necesitamos en la cirugía de facomotificación en cualquier técnica hace que las que siguen que nosotros adquiramos esta destreza porque esto es algo una habilidad que como todo se aprende entonces nosotros adquiramos esta destreza nos ayuda a saltar a otras técnicas otra cosa que es muy importante para mí es que nos ayuda a aprender algo que cuando empecé me enseñaron mucho y me recalcaron mucho el tema del movimiento pivote no es como que me voy para un ladito y voy a irme toda la mano con la pieza de mano y a deformar mi cone sino que el movimiento pivote tiene que ser así todo perdón no se ve yo quiero ir para acá quiero ir para acá no es entonces todas estas estos tips y estas habilidades que adquirimos cuando empezamos a aprender esta técnica en particular son súper importantes para que nosotros podamos saltar a las demás exacto buenísimo bueno doctor Jorge Jaramillo cuéntenos que le pareció el video y cuéntenos que está pasando en el chat de YouTube bueno espectacular Eric o sea magistral clase de Divine and Conker sabes que está pasando como cuando pasó con la clase de cápsulos Rex y todo que a veces uno minimiza el tipo de conferencia y realmente que hayan tantos detalles y siempre si hay muchos detalles y eso es lo que nos demostró Eric el día de hoy mira la cantidad de variantes de Divine and Conker que hay que por eso pregunté ahorita en YouTube si las conocían y la verdad es que la mayoría no conocía todas esas variantes felicitaciones enormes compadre o sea muchas gracias espectacular clase o sea ni se imaginan lo que estaba cuando te estaba escuchando Amarilis diste unos detalles ahorita buenísimo reforzaste lo que presentó Eric acerca de cómo construir el surco en la posición del pedal y la extensión y el dibujo que hiciste ahorita quedó perfecto se nota que le gusta el dibujo mira igual que a ti exacto están bien yo quisiera llevar la conversación bueno ahorita voy a hablar de lo que está escribiendo la gente en YouTube pero quisiera iniciar también un medio debate aquí con respecto a el tamaño del surco que Eric lo presentó que particularmente difiero de algunas cosas y cómo hacer la fractura cómo dónde posicionar los instrumentos para hacer la fractura entonces abro una conversación para aquí para los cinco que estamos surco pequeño surco largo en catarata dura cuando sí cuando no yo digo catarata dura surco pequeño lo suficientemente ancho para que me puedan entrar bien los instrumentos en cuanto a profundidad claro Eric presentó su video surcos anchos sí y largos o qué dirías tú cuánto en catarata bueno él colocó una medida más o menos que ni muy corto ni muy largo claro el estándar digamos promedio pero pero es muy subjetivo el decir un estándar o promedio que logras tener tú como referencia qué dirías tú yo yo lo voy a decir pero me gustaría escucharte la rex claro antes del borde de la rex exacto exacto esa es la medida que nosotros debemos tener yo pensaría que inclusive tanto para blandas y duras el borde de la rex porque es que muchas veces cuando se van en una blanda un ligeramente por debajo del borde de la rex entonces ya comienza a complicarse la cosa porque puedes acuérdense que ese material de corteza periférico es muy blando y puedes entonces hacer un toque de la posterior definitivamente como lo pintó Ama si el punto máximo diría yo del surco sería el borde de la rex lo está mostrando Marilis también y en cuanto a los instrumentos en la fractura bueno como vimos en el video de la vez pasada también lo importante es apoyarse al fondo no hemos terminado ya vamos para eso Sandra ok le paso el comentario a María Victoria tienes una LOX 4 ni tan dura pero si un poquito más que una intermedia y le vas a hacer un Diva and Conquer tú tienes el OERLY ¿no? el si la boca de tus facos es bastante ancha ¿verdad? lo máximo es muy bueno el faco y es más ancho tú si amplías tu surco o no amplías digo de anchura lo haces más ancho que la boca de tu faco la verdad es que yo también tomo mucho de referencia el hecho de que yo la anchura en que yo pueda meter mis instrumentos y realizar mi fractura sin hacer mayor manipulación porque el momento de la fractura es un momento súper importante porque cuando uno introduce sus instrumentos si no los introduce a una profundidad adecuada puede generar daño en la zónula porque en vez de hacer esto puede hacer esto rota como un timón y dos cosas suceden se daña la zónula y no se da exactamente entonces yo tomo referencia de que yo pueda o sea la puntita es un poquito más ancha evidentemente entonces va en relación al tamaño de la punta que uso y bueno siempre está la opción de meter un pre-chopper y fracturar con un pre-chopper o sea yo soy fan del pre-chopper la verdad es que yo lo uso siempre intento la verdad es que siempre cuando yo veo que está está durita pero siempre intento a ver si da con el pre-chopper a mí me encanta el pre-chopper también opero cataratas blandas no mucho pero pero sí la opción siempre de fracturar ya puede ser ya se puede ser con la pieza de saco y otro un instrumento de la segunda mano un chopper o se puede entrar con el pre-chopper también a fracturar y en ese caso pues el surco no tendría que ser mucho más ancho porque el pre-chopper hubo un detalle que dijo Amarilis ahorita eso me pareció buenísimo de si estás con el faco dentro del surco llevar el pedal a posición cero y dejar que la presión también ayude a hacer un poquito de contrapresión yo no sé si te ha pasado Eric o María Victoria o Sandra pero sí uno no lo no lo visualiza pero muchas veces sí para lograr un buen una buena fractura posterior llevamos el pedal como posición uno cero que se eleva un poquito el núcleo y ahí hace una fractura como haciendo una mediana contrapresión contra la fuerza o la presión pitre eso me pareció buenísimo Eric yo difiero un poquito de los surcos muy amplios porque es que los surcos muy amplios en anchura llevan muchas veces a ser una fractura muy frustrante porque como dijo María Victoria ese borde a veces resbala uno no consigue una buena apoyo y acuérdense que mientras más periférico uno vaya en el surco va llegando un tejido más blando sí en la técnica original de Shepard de la publicación él hablaba de dos puntas de falco de ancho para mí es demasiado ya pero por lo que pude ver se recomienda que entre directamente todas las puntas de falco o una punta y media ese promedio ¿sabes qué recomiendo yo? que si estás con una capucha de silicón grande porque estás trabajando por ejemplo con dos setenta y cinco de incisión o tres milímetros si vale la pena ampliar un poquito porque es que muchas veces uno empuja si uno ve que uno empuja el núcleo con la capucha de silicón entonces uno amplía un poquito más un poquito más yo por ejemplo a mis fellows y a los residentes les enseño es que vale mejor vale más la pena exponer más punta exponer más punta del faco porque particularmente yo soy medio técnica hindú del doctor Basavada en donde él hace núcleos surcos muy cortitos surcos muy cortitos en núcleos duros y da para hacer una fractura muy buena con tal de que tengas buena profundidad María Victoria se nos fue del video seguro ya se conecta pero Amarilis muy bueno ese dato que diste de llevar a cero la presión en ese momento justo la fractura quizá mantenerlo en uno y soltar el pedal un poquito para hacer la fractura una cosita a mí me gustan los surcos que se ven así sabemos que este es el corte en este lado pero si lo vemos de frente se ve así como una Y porque en la parte más superior del núcleo si trato de darle dos o una y media puntas de faco pero en la parte más inferior digamos en el tercio inferior que sea del ancho de la punta del faco no de la punta con la manguita de silicón sino que solo de la punta del faco y eso hace como una forma de Y aquí adentro como una gradita para que pueda pasar tranquilamente la pieza de mano pero a la vez no estemos haciendo un surco enorme ancho se miraría algo así porque yo pienso que de las cosas más difíciles cuando uno está haciendo esta técnica es que a veces la intención de uno es hacer un divide and conquer pero también se le puede ir a uno un bowl eso lo están comentando también en el chat y me parece súper cierto porque al principio a mí me pasaba mucho a veces también le dejan al residente como tratar de dejarle cataratas un poquito más suaves o más blandas y claro cuando uno empieza a hacer el divide and conquer pues lo que se te hace es un bowl entonces ya fracturar o tratar de apoyarse para hacer una fractura es súper difícil entonces no sé si tienen algún consejo para esto o sea a qué tipo de cataratas realmente uno le hace un divide and conquer tiene que haber algo de dureza las muy blandas es muy difícil que uno logre fracturar aunque si tienes un prefracturador combo karate o combo híbrido acá hochi pudieras desplazar más tejido porque acuérdense que mientras más alto es el prefracturador más tejido desplaza si es un prefracturador muy fino no va a desplazar casi tejido exacto Eric una pregunta otra vez por acá Adrián Montoya del Salvador comenta o hace la pregunta de qué tan beneficioso o qué tan recomendable es hacer esta técnica con irrigación continua en todo momento si ayuda a hacer más corta la curva de aprendizaje mira la realidad es cómo está seteado el faco que uso donde estoy trabajando o sea no tengo mucho para manipular eso pero más allá de eso es más práctico porque en mi caso paso a pensar que el pedal tiene tres posiciones a virtualmente imaginar como que tenga dos porque la irrigación deja de ser un problema me preocupa nada más si estoy aspirando o si estoy haciendo ultrasonido entonces para mí lo simplifica un poco y sé que nunca me voy a quedar sin cámara porque mientras esté prendida la irrigación ya está más por eso por un tema de comodidad o sea no es que sea fundamental Faride Nur desde Venezuela escribe que claro la bondad que tiene esta técnica es que trabajas la parte más dura del núcleo dentro de la bolsa capsular y muy muy bueno pues el estudio que tú presentaste en donde ok tener más CDE o más energía disipada hace que esta técnica no sea tan noble y realmente como tú explicaste esa energía de ultrasonido está recayendo a un plano más posterior quizás tan anterior como lo que pudiera ser una técnica de de stop and chop pero o de o facochop pero igual en las de chop el el ultrasonido va dentro del cristalino en cualquiera de las dos yo diría que la parte de fragmentos de cuadrantes uno trabaja el núcleo un poquito más arriba del plano del iris a veces y Farid Enur completa su comentario también colocando de que muchas veces es bueno abordar los vértices de los cuadrantes que se han construido y sí a mí me parece bastante bueno eso porque cuando tú abordas el vértice de ese cuadrante generas un espacio en el centro como para que los cuadrantes se colapsen hacia el centro y se puedan manipular mejor pero ahora le pregunto yo a María Victoria ¿qué tips darías tú para lograr bien la fractura con el faco y un chop? Una cosa antes de pasar a eso que yo quería comentar que no lo comenté antes era un detalle no menor en la técnica de de divida y conquista es hacer un surco real porque a veces el tema del ultrasonido que se disipa dentro de la cámara anterior va recae entre la cantidad de tiempo que nosotros utilizamos dando ultrasonido haciendo un surco fallido desde el punto de vista de que hacemos como una como que un cilindro y no hacemos el surco y no hacemos el surco y agarramos y ahí disipamos mucho ultrasonido y a veces el hecho de que esta técnica diga disipa mucho ultrasonido no va tanto siempre de la mano de la técnica en sí sino el hecho de que si no estamos haciendo colocándome nuestra punta de facu para realmente esculpir ese ese surco aprovechar al máximo nuestro ultrasonido si vamos a disipar mucho ultrasonido evidentemente lo que dijo Tamara es una cosa súper es un tip muy bueno de que obviamente el ultrasonido lo tenemos que tenemos que apretar la posición desde el pedal cuando necesitemos ultrasonido que es para esculpir no para retroceder nosotros vamos a volver a la posición para volver a esculpir no tenemos que usar ultrasonido eso es lo que quería comentar y perdón Jorge la pregunta que me hiciste ¿cuál fue? perdón perdón se me fue bueno otra cosa a ti mire Victoria y a Marilis solo con el faco y con un chop no estamos hablando de prefracturador ¿qué tips darían ustedes para lograr una buena prefractura o perdón una fractura a mí en lo personal me gusta irme al centro al centro o sea tengo mi surco viendo de lado de perfil digamos yo si me voy al centro que como es bien importante el tema de que el surco se hace como bien mostró Eric el surco pues va así ¿no? nuestro surco tenemos que construirlo así entonces a mí me gusta irme aquí al centro y ahí separar me gusta hacer separar una cosa que es súper importante porque yo sé que esto ve muchos residentes todos todos los movimientos que hacemos tenemos que hacerlo cuando vemos perfectamente lo que estamos haciendo no es como que me toca me toca fracturar y ahí está y lo fracturo uno tiene que ver exactamente dónde ponen sus instrumentos fracturar ver que se está fracturando para seguir haciendo el movimiento siempre miro lo que hago veo que lo estoy haciendo y lo continúo no le doy a ver si me sale porque así no funciona nunca y un movimiento controlado sin hacer fuerza que la gente cree que esto es cuestión de fuerza y es un movimiento controlado más Alemania que fuerza dicen los mexicanos es la es el movimiento que tiene que ser al fondo en el centro para mí me gusta en el sol separo un poco mis instrumentos veo veo que estoy fracturando y continúo la separación de manera de manera sutil al final la cirugía de Paco es delicadeza ¿no? Sí Amaril nos querías hacer un comentario el primer consejo que iba a dar es enfocar cuando uno está en el fondo del túnel del surco se pierde un poquito el enfoque entonces en ese paso para hacer ese paso conscientemente volver a enfocar en especial si es un ojo miópico porque tiende a desenfocarse un poco la imagen entonces tenerlo como un paso dentro de mi cirugía ok ya hice el surco enfoco una vez haya enfocado bien digamos que el la cara más profunda de mi surco entonces posicionar los instrumentos que yo no sé si se logra ver por la luz sí sí se ve perfecto digamos que no estoy esto no es horizontal sino que es como vertical y es poner el el chopper acá y bajar ligeramente con mi mano este lapicero no tiene ganchito pero digamos así bajo y la bolita de mi chopper queda en la esquinita del surco y hace eso y con el otro lado tengo la pieza de mano entonces es aquí está el no el plumón no sirve así ligeramente bajo y hago el movimiento acá y allá para que se separe y con la pieza de mano lo mismo bajar ligeramente hacer el movimiento de pivote y hacer la presión en estas esquinas para que se separe por acá si yo estoy viendo el túnel desde aquí y muy muy importante lo que dijo María Victoria hay que hacer un primer movimiento muy lento y visualizando si la fractura se está dando o no o si mis instrumentos se están empezando a resbalar contra las paredes del surco y es mejor corregir ahí en el momento ir muy lento y firme lento y firme hasta ver que se comienza la fractura y eso que dijo Ama es buenísimo porque de verdad que la parte del enfoque es importante a veces cuando uno está en esa curva de aprendizaje es tanta la ansiedad y es tanta las cosas que uno tiene que estar pendiente que el pedal de una cosa el pedal del faco el pedal del micro las manos entonces cuando uno inicialmente trata de hacer fractura uno sin querer a veces hunde o hace mucha presión sobre el ojo y uno pierde ese enfoque entonces también hay que tener en cuenta que si estás perdiendo demasiado enfoque después de haberte enfocado pues es también porque estás haciendo mucha presión y es importante darte cuenta de que no debe haber presión en ese momento uno no debe hundir el ojo para nada y vas a dar paso a Eric si Eric los parámetros que colocaste estuvieron muy buenos y era una máquina Venturi tenemos que estar pendientes también cuando estamos utilizando una máquina Venturi para Divian Conquer que es muy fácil que se ocluya es muy fácil que venga todo en la catarata hacia ti y lo que él dijo de ocluir solamente un tercio o dos tercios de la punta de faco es primordial para poder construir el surco entonces nosotros no empujar sino ir bien superficial siempre con la punta pero que que has sentido tú Eric entre no sé si te ha tocado operar en peristáltica también como te sientes o que cambios has hecho en las máquinas Venturi para hacer Divian Conquer no por ahí se trabaja números de vacío un poco diferentes y hasta que se presuriza viene a costar un poquito más pero en sí para que yo pueda apreciar no llegué a notar tanta diferencia con los autófagos que utilice hasta el momento ya bueno hay que tener en cuenta siempre bajar más los vacíos que lo tradicional de una técnica de chop por ejemplo porque no queremos eso que estaba diciendo no queremos tanta sujeción miren señores en el chat de youtube muchas felicitaciones para Eric para la doctora Portillo también para la doctora Mercado aquí dice Juliana ya no conviene usar vacíos de medios altos para construir los surcos esto evita calentamiento de la punta evita alcanzar el vacío pasivo y hace más eficiente el recorrido de la punta Juliana ya no es de aquí de Medellín Julissa Abreu nos escribe y dice muy de acuerdo debe ser la técnica principal en el aprendizaje y Eric muchas felicitaciones te mandan desde Chile desde Argentina también de Perú te mandan felicitaciones gran audiovisual se se entiende todo súper bien Esmeralda Lemus escribe no es que te quedó buenísima la charla Eric espectacular bueno muchas gracias es una técnica que yo pienso que todos la debemos aprender pero también es cierto que uno debe también tener en cuenta que a veces las cataratas te van diciendo como en qué forma se deben operar entonces por eso uno debe saber de todas las técnicas para porque a veces uno va con un plan inicial y resulta que la catarata te cambia de repente o hace una forma que uno dice ok esta no es la forma en la que tengo que hacer la cirugía sino cambiar de técnica por eso a veces no casarse con una sola técnica a veces he escuchado también que le dicen a los residentes aprendas una técnica la que más le gusta y con eso abarca todo y resulta que eso no es cierto entonces por si los residentes escuchan ese tipo de cosas pues traten más bien de aprender de todas un poco las cosas más importantes cómo abarcar dependiendo del tipo de catarata a la que se están enfrentando y al tener muchas técnicas y al saber muchas cosas entonces ya uno sabe bueno ok con esta me voy por este lado o con esta otra me voy por otro lado bueno Sandra mire llegamos ya a la hora siempre decimos que vamos a hacerlo más corto es tan interesante el tema es imposible hasta una hora espectacular Eric de verdad emocionante la clase tuya el día de hoy doctora Amarilis muy buenos sus tips la vamos a tener pronto de nuevo por aquí y María Victoria yo estaba desde hace tiempo por tenerte con nosotros y en los otros que hacemos siempre tus comentarios son muy acertados y nutren mucho la conversación te invitaremos para próximas charlas María Victoria porque de verdad que es un es un lujo tenerte y cuéntanos Sandra qué hay para la próxima semana bueno para la próxima semana no vamos a hacer técnica de faco nos vamos a volver un poquito a hidrodisección e hidrodelaminación que es un tema súper importante pero por temas de horario y cuestiones de cuadre del programa no se pudo realizar en ese momento pero es un tema que no podemos pasar por alto es un tema supremamente importante antes de abarcar cualquier técnica de faco este tema va a ser presentado por el doctor Fernando Godín de Bogotá y nuestra residente VIP va a ser la doctora María Elisa Mejía YCR3 de la asociación para evitar la ceguera en México entonces pues los esperamos en ese octavo episodio de la próxima semana no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facochallenge aquí por YouTube Pinterest y por Facebook y arroba Facochallenge en Twitter e Instagram para que todos estén pendientes y bueno este video como siempre queda colgado en nuestro canal de YouTube para que lo vean una y otra vez el video está buenísimo de verdad me encantó y pues no sé gracias para agradecerles a todos por habernos acompañado en este programa a Eric felicitaciones a Marilis por habernos acompañado y a la doctora María Victoria no sé si tengan algo más que decir Eric no que gracias por la oportunidad por haber podido presentar el video y me alegro que le haya gustado mucho a la gente estoy muy contento igual Eric te esperamos para los próximos programas para que sigas comentando por el chat de YouTube bueno perfecto bueno a decirle a todos buenas noches muchas gracias por la invitación espero seguir siendo invitada y en lo que yo pueda colaborar pues estoy a la orden gracias enormes felicitaciones a Eric mejor preparado no se podía el tema ¿Viria Victoria? Eric primero que nada felicidades la verdad es que fue buenísimo tener una charla muy buena previa a la distribución porque nos dejó discutir y no tener que hablar de conceptos básicos realmente estuvo excelente y muchas gracias Jorge muchas gracias Sandra siempre es un gusto verlo cuenten conmigo siempre me encanta lo que están haciendo felicidades muchísimas gracias Victoria por tus comentarios a Marily un gran abrazo a todos los amigos también de El Salvador de Bolivia por María Victoria me los saluda y Eric a todos los panas argentinos nos vemos ahorita también en Faco Extrema que va a estar muy bueno muy bueno pero muy bueno o sea tengo que hacerle publicidad porque yo que estoy tras tras bambalinas y me he estado enterando de lo que va a suceder no han visto nunca antes lo que se viene en Faco Extrema 2020 o sea es totalmente fuera de lo común no aunque se traten de imaginar que va a suceder en Faco Extrema nunca nunca han visto lo que tiene preparado Gerardo Balbeckia y todos los amigos extremos este año no se lo pueden perder no se lo pueden perder impresionante impresionante lo que van a ver en el Congreso o sea que tienen que apartar el 22 y 29 para conectar porque va a ser una locura Sandra nos despedimos pero aquí los invitados no se vayan a ir Sandra desconecta muchas gracias a todos nos vemos el otro jueves gracias gracias